El 90 93 es I 93 es I 3 es I ¿Y cuál es la diferencia? Y era más lindo, el otro no está El N90 No, el 91 El de allá Ese no, ese no fue yo Ese fue Tech Ese fue bien polémico ¿Y este de arriba cómo? Fue bien polémico Este es el 90 El otro es mío Ese no fue mío mío Fue medio mío Este también era mío El Engage Mini No, este era el 76 Fashion, digamos Media centric ¿Y Series también creaste algo o no? De los I, no, en un futuro No ahora Pero siempre tu corazón está con este Con el N70 Y mi corazón está con mucho Este Y bien ahora hay mucho rock and roll Así que eran celosos todos No, pero el N70 Como al ser tu primer N El N70 es Y el N80 Son los dos que Les tengo así un afecto especial Pero en realidad Lo que viene después Es siempre groso Mucho no puedo hablar Mandar un saludo a A los argentinos entonces Saludos para todos A los de Boca Vamos con las elecciones En Sudáfrica Vamos con las elecciones